Y llegaron de San Ramón, Moratón, los pachanqueros Zapa, zapa, zapateaba en Lolita, con la punta en los pies, señores Se agarraba al anagua, yo al mirarme le acerqué Zapa, zapa, zapateaba en Lolita, con la punta en los pies, señores Se agarraba al anagua, yo al mirarme le acerqué Ay Lolita, dame un beso, dame uno, dame dos Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, no seas mala, te lo pido por favor Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Y agárrese al anagua Y quiénes son Moratón, los pachanqueros Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, no seas mala, te lo pido por favor Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, dame un beso, dame uno, dame dos Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, no seas mala, te lo pido por favor Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, dame un beso, dame uno, dame dos Y si no estás enojada, dame la prueba de amor Ay Lolita, no seas mala, te lo pido por favor Y si no estás enojada, dame la prueba de amor No ganó